Este es un ninja, dime. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien este es un ninja? Miren ese horror, estamos vueltos locos. Tú me tiras, ¿eh? Rápido. Con los ojos como un japonés. ¿Qué es lo que? ¿Tú estás loco? ¡Que viva la liberación! ¡Tú estás loco! Tú no quieres perder porque ando con los ojos como un japonés. Con los ojos como un japonés. Con los ojos que yo quiero que... Ninja, ninja, ninja. ¡WATAAA! ¡Libéralo, baby! Con la grasa. Quiero agradecer al 30 de mayo por este lío. Tú me entiendes que se armó de puro botellazo. Tú me entiendes. Y quiero decir que me siento muy contento en este momento. Tú me entiendes del lío. Y que no me dieron también. Por eso me siento muy contento también. Y nada, no apagaron la música. Pero seguimos en la liberación hipy total. Tú me entiendes. Que viva la grasa y que viva la liberación. Y que viva el malecón. Y nada, está bien. Se armó el lío. No debes estar en el coro. Pero seguimos aquí. Tú me entiendes. Estamos aquí. Estamos aquí. ¡Ey, espérate! Ah, no. Fue un granizo que me cayó. Pero estoy asustado porque es un tipo temeroso. Un gato encerrado. Ven, gato. Ven, voy a hacer un locro contigo, baby. Uno se ve de ahí. Y nada, damos el 30 por estos líos. Dime, ¿por qué tú opinas de estos líos? Está duro. Está duro los líos porque uno rebaja huyendo. Y así uno toma el que está siempre el hay. De verdad, adoro el 30 por los líos. Que ahí va la liberación. Amor y paz.